Te han dicho de mí Que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota es fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota es fiel Tu mascota es fiel Tu mascota es fiel ¿Qué pasa?